Faltan solo 6 días para escucharla a la nueva generación de la Academia. Gran estreno, domingo, 8 de la noche, por Azteca 1, La Casa de la Música. Faltan solo 6 días para escucharla a la nueva generación de la Academia. Gran estreno, domingo, 8 de la noche, por Azteca 1, La Casa de la Música. Faltan solo 6 días para escucharla a la nueva generación de la Academia. Gran estreno, domingo, 8 de la noche, por Azteca 1, La Casa de la Música. ¡Gracias!